Nunca pensé que iba a tener que hacer este video, pero debido a la enorme cantidad de comentarios que recibo a diario tanto en YouTube como en TikTok, de subnormales que dicen que con una dirección IP se puede obtener la ubicación real de una persona, y la gran cantidad de personas que encuentro a diario en redes sociales amenazando con la IP, a pesar de que ya he explicado varias veces que no se puede, me veo en la necesidad de hacer este video, explicando cómo funciona la supuesta geolocalización IP de la que tanto alardean. Pero antes de comenzar te voy a aclarar que si llegas a este video esperando que te diga cómo rastrear una dirección IP, déjame decirte que dejes de buscar porque sencillamente nunca vas a planar la ubicación de una persona con la IP, y en este video te voy a explicar por qué. Así que bien, luego de esta aclaración comencemos con el video. Pero antes de explicar cómo funciona la geolocalización por IP, primero debemos saber qué es una dirección IP, ya que no es más que una sucesión de números que nos identifican en internet. Esto ya lo expliqué a profundidad en el video que aparece en pantalla, así que si no lo han visto, vayan a verlo y cuando terminen vean este video. Ahora sí, asumiendo que ya vieron el video sobre qué es una dirección IP y cómo funciona, y ya conocen la teoría básica sobre qué es una dirección IP, veamos cómo funciona la geolocalización por IP, y acabemos de una vez con el mito de que se puede obtener la ubicación de una persona por medio de una dirección IP. Así pues, para comprender cómo funciona la geolocalización IP y la forma en la que se asignan las direcciones IP en función del país, debemos saber que la asignación de direcciones IP es controlada por los registros regionales de internet, las cuales son organizaciones que supervisan la asignación y el registro de las direcciones IP dentro de una región del mundo. Actualmente hay cinco registros regionales de internet en funcionamiento, el ARIN para Estados Unidos y Canadá, el RIP-NSC para Europa, Oriente Medio y Asia Central, el APNIC para Asia y la región Pacífica, el LACNIC para Latinoamérica y el Caribe y el AFRINIC para África. Pero bien, ¿qué tienen que ver estas organizaciones con la geolocalización por IP? Pues básicamente todo, ya que estas organizaciones son quienes se encargan de asignar los rangos de direcciones IP en todo el mundo, lo que quiere decir que, por ejemplo, el respectivo registro regional de internet asigna un rango de IP diferente para Colombia y Bolivia, por lo que una dirección IP de Colombia será diferente a una dirección IP de Bolivia. Luego de que el registro regional de internet asigne un rango de direcciones IP a cada país, los registros nacionales de internet de cada país se encargan de asignar las direcciones IP a cada ISP o proveedor de servicios de internet, quienes posteriormente asignan las direcciones IP a los usuarios finales. Es por eso que al pasar nuestro IP por un IP tracker, vamos a obtener los datos como nuestro país, ciudad y la compañía de internet que tenemos contratada. Pero bien, estos registros regionales de internet publican constantemente bases de datos de todas las asignaciones y subasignaciones hechas en sus regiones correspondientes, las cuales contienen información sobre el país y la ciudad a los cuales pertenece un rango de IP específico. Estas bases de datos oficiales son usadas por varios de los geolocalizadores de IP que encontramos actualmente en internet, ya que contienen una amplia cantidad de información de los rangos de IP que se utilizan en cada ciudad y país. Aunque muchos de los geolocalizadores de IP conocidos tienen sus propias bases de datos que incluyen, evidentemente, información de las bases de datos oficiales de los registros regionales. Y, como ya bien lo dije anteriormente, los rangos de IP que asignan son únicos e irrepetibles para cada país y ciudad. Toda esta información es usada muchas veces por las páginas web que visitamos constantemente, por ejemplo, si detectan que una IP pertenece a cierto país, mostrar la página en español, inglés, ruso o japonés, además de mostrar anuncios personalizados según la región. Esta información es de hecho bastante útil si se usa con fines comerciales o de optimización, pero completamente inútil si se trata de encontrar a una persona o, como lo hacen algunos imbéciles en internet, amenazar a otra persona con hackear su IP. Pero bien, ahora que debemos que la geolocalización por medio de direcciones IP se da gracias a bases de datos, tenemos que comprender otra cosa importante antes de dar con la respuesta a la pregunta de por qué no se puede obtener la ubicación real de una persona con la IP. Para esto, debemos pensar en el momento en el que contratamos un servicio de internet. Para esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Te acabas de mudar y quieres contratar un servicio de internet en tu nueva casa, así que llamas a una empresa para contratar su internet. Al contratar el servicio, la empresa de internet te pregunta tus datos personales, tales como nombre completo, número de identificación y claramente la dirección de tu casa para poder instalar el servicio. Y guarda en su base de datos privada tu información para usarla cuando sea necesario, como por ejemplo al retirar el servicio o solucionarnos un problema. Ahora bien, los proveedores de internet asocian una dirección IP a cada cliente y guarda un registro a qué cliente se le asignó cada IP y el tiempo durante el cual tuvo esa dirección IP. Recordemos que las direcciones IP son en su mayoría dinámicas. Para dejarlo claro, la IP no contiene esta información. Quienes tienen estos datos son los proveedores de internet o empresas de internet, por lo que esta información únicamente tiene acceso a la empresa a la que estamos contratando y de la policía en caso de que comentamos algún delito en internet, por lo que nadie más puede tener acceso a nuestra información, ni siquiera los famosísimos geolocalizadores de IP o IP trackers. Ahora que sabemos esto, pongamos a prueba uno de los más comunes geolocalizadores de IP, el cual es OpenTracker. Para esto usaré mi propia dirección IP, pero antes quiero dejar claro que si te quieres pasar de listo y hacer un ataque de negación de servicio a mi IP, tendrás problemas legales ya que guardo el registro de todo el tráfico que pasa por mi router. Dicho esto, comenzamos a probar el conocimiento teórico que les acabo de brindar. Así pues, iré a este geolocalizador de IP y voy a introducir mi dirección IP, la cual es 186.84.22.195. Como podemos ver, el primer dato que nos arroja es que esta dirección IP es de Colombia. Ahora vamos a comprobar en la base de datos del registro regional de internet de América Latina. Al consultar la base de datos, podemos ver que efectivamente el rango de direcciones IP 186.84 está asociado a Colombia. Además de esto, al consultar la base de datos, obtenemos exactamente la misma información que nos da el geolocalizador de IP, a excepción de la ciudad, la cual está acá directamente de la base de datos del geolocalizador, a la cual no tenemos acceso público. Ahora vamos a revisar el punto principal de este video, el cual es la supuesta ubicación real que según algunas personas se puede obtener por medio de la dirección IP. Como podemos ver, la ubicación que se muestra en el mapa me lleva a un parque, el cual a decir verdad está bastante alejado de donde realmente vivo, más específicamente unos 33 kilómetros, ya que ni siquiera vivo en Bogotá. Pero esta es la ciudad en la cual se encuentra mi rodeador de internet, y a la cual seguramente esté asignado este rango de IPs. Los invito a probar esto con su propia dirección IP para que comproben lo alejada que está la ubicación que lanza estas herramientas de su ubicación real. Pero ahora nos surge la pregunta de ¿por qué pasa esto? Pues bien, esto pasa debido a que la exactitud de la geolocalización IP depende directamente de la base de datos de la cual se esté consultando. Podrían haber otros IP trackers que den una ubicación más cercana, pero nunca van a dar con la ubicación real de una persona, ya que esta información únicamente tiene acceso al proveedor de internet. Nadie más, ni los geolocalizadores, ni las bases de datos públicas, ni nadie. Por lo que a lo mucho, con estos geolocalizadores podemos obtener la ciudad o el país, y muchas veces la ciudad ni siquiera es acertada. Y es que, solo basta compensar en la cantidad de demandas que le llegarían a los proveedores de internet por filtrar datos personales de sus clientes, para darse cuenta de que de ninguna forma, una dirección IP podría contener este tipo de información tan sensible. Así que la próxima vez que haces a un imbécil haciéndose el hacker y amenazando de que te van a arrastrar con la IP, muéstrale este video para que quede como el payaso que es. Y si aún después de esta explicación crees que se puede arrastrar con la IP, recuerda que las fuentes de este video están todas en la descripción. Así que, sin más que decir, espero que hayan aprendido algo y que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios de qué otro tema les gustaría que hable. Ahora sí, me despido y nos vemos próximamente con un video nuevo. Lo sé, estuve sin subir videos bastante, bastante tiempo. Y creo que merecen una explicación, así que voy a aprovechar el final de este video para explicarlo. La verdad es que he estado ausente del canal porque tuve unos pequeños problemitas con la monetización de YouTube. Y dirán, Segamer, ¿qué pasó si el canal está monetizado? Pues bien, cuando monetizas un canal de YouTube, Google te mandó un pin físico a tu casa. Básicamente, este papel de acá. Y si no metes ese pin que te manda a tu casa, te desmonetizan el canal. Y bueno, pues básicamente eso fue lo que pasó. Me desmonetizaron el canal porque como vivo en un barrio, al que no entra ni Cristo, pues el pin se tardó como cinco meses en llegar. Y básicamente me desmonetizaron el canal. Y obviamente no iba a subir videos de gratis. Pero bueno, ya me llegó el pin ese, ya monetizo otra vez. Y nada, esa es la explicación de por qué estoy ausente durante tantísimo tiempo. Pero bueno, ya voy a seguir subiendo videos como habitualmente lo venía haciendo. Y nada, decirles también que este video me tomó bastante esfuerzo. Las animaciones nunca las había hecho antes. Y bueno, los videos van a estar más producidos a partir de ahora. Y sin más que decir, me despido. Gracias por ver este video a pesar de haber pasado tanto tiempo ausente. Y nada, gracias también por los 25.000 suscriptores. Que poco a poco el canal va creciendo, aunque no me lo crea. Hace menos de un año tenía menos de 1.000 suscriptores. Y ahora, esto. Gracias a todos y me despido. Los dejo con videos recomendados aquí y aquí. Y con el mejor comentario del video pasado aquí abajo.